Está dicho, el evento no ha terminado y lo decíamos, la situación está en constante evaluación por parte de la autoridad. Ya provoca esta turbiedad en los ríos, un primer corte, en todo caso en una zona bien acotada. Héctor Zafi nos cuenta en vivo de qué se trata, Héctor. Buenas noches, Ramón. Así es, la turbiedad de las aguas, en este caso el río Mapuche, que abastecen al sector de Colina y particularmente un sector bastante puntual de Chicoreo, es el que se va a ver afectado por un corte parcial de lo que es el suministro de agua potable. Así lo informó Aguas Andinas hace pocos minutos respecto a lo que es el sector contemplado entre Avenida del Valle, Avenida Chicoreo, Avenida José Rabat, hasta la altura de San Angelmo. Todo esto en el sector de Chicoreo, una situación que se extenderá desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana y que se estará informando respecto a puntos de abastecimiento. Todo esto vamos a revisar a través del mapa que precisamente presenta Aguas Andinas para dar cuenta de cuál es el sector afectado cerca de mil clientes. Avenida Chicoreo, Avenida del Valle, Avenida José Rabat, hasta San Angelmo, donde va a estar aproximadamente este sector que es bastante puntual. Mil clientes serán afectados a partir de las 22 horas con este corte, que de alguna manera tomará nuevamente su curso habitual a partir de las 7 de la mañana. Es el primer evento en el cual se ve alterado el suministro de agua potable en lo que es toda esta información respecto de las aguas que se están viendo en alta turbidad respecto a las lluvias convectivas en la alta cordillera Ramón.